Ayer veíamos este discurso del presidente Donald Trump en la Universidad Internacional de Florida, muy esperado y muy analizado también por los diferentes medios de comunicación, analistas y las personas que estuvieron ahí muy animadas, además escuchando al presidente Donald Trump. Muy interesante, sin lugar a dudas, lo que pasó ayer en la Universidad Internacional de la Florida, sobre todo parte de este gentilicio latinoamericano. Tuvimos la oportunidad de ver en las redes sociales fotografías de lo que pasaba en las afueras de la universidad, vendiendo un poco tal vez parte de nuestra gastronomía y muchas personas agradecidas con el hecho de que Donald Trump no solamente hablara de Venezuela, pero mencionara lo que pasa en Cuba y también en Nicaragua, intentando pues mostrar, podríamos decir de alguna manera, una solidaridad con tres países o quizás es una estrategia política, eso va a ser parte de tu análisis, ¿no? Eso lo vamos a estar analizando, eso es lo que dicen muchísimos analistas y ahí coincidimos. Con esto vamos a comenzar, Alejandra. Así es. Y hablando de los puntos más destacados ayer en el discurso de Donald Trump en la Universidad Internacional de la Florida, él aseguró que Estados Unidos nunca podría ser un país socialista, como ocurrió con Cuba y con Venezuela, según su opinión. Nosotros queremos saber la suya. ¿Qué opina ante este comentario? Está seguro, como dice Donald Trump, que Estados Unidos nunca podría ser un país socialista. Bajo la etiqueta Café Socialismo esperamos sus respuestas y en las siguientes direcciones, en estas cuatro horas del programa. Arroba Café CNN, arroba Alejandra ORAA y arroba J Montoya CNN. Es que, como les contamos, en un acto organizado en la Universidad Internacional de la Florida, el presidente de Estados Unidos criticó los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Condenó el socialismo y buena parte de su mensaje estuvo centrado en la crisis de Venezuela. Trump aumentó la presión pública sobre el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ana María Mejía tiene el reporte de lo que sucedió. En un discurso que duró cerca de 30 minutos, el presidente Donald Trump le habló a la comunidad venezolana aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Fue presentado por su esposa, la primera dama, Melania Trump, que no aparecía en público desde el pasado 14 de febrero. Habló de temas como, por ejemplo, el socialismo, en el que dijo que Estados Unidos nunca sería un país socialista y que lamentaba mucho lo que estaban viviendo países socialistas como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Además, llamó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dictador y dijo que era un títere de Cuba. Oigamos qué fue lo más importante y lo más destacado que dijo en este discurso a los venezolanos. Hoy, más de 50 países en el mundo reconocen al gobierno correcto en Venezuela y los venezolanos han hablado, el mundo los escuchó. Están cambiando la página del socialismo y la dictadura y no habrá ninguna vuelta a eso. Los días del socialismo y del comunismo están contados no solamente en Venezuela, pero en Nicaragua y en Cuba también. Hizo un espacio en su discurso para darle paso a Anita Pérez, la mamá de Oscar Pérez, este joven venezolano que murió hace un poco más de un año en Venezuela y que se convirtió en un estandarte, en una figura, no sólo para los jóvenes venezolanos, sino para todos aquellos que en este momento están pidiendo la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo, y recordemos cuando la presentó, dijo, ella va a hablar en español, no le entiendo, pero sí sé exactamente de qué va a hablar. Estoy acá más que todo con el presidente solicitando ayuda humanitaria. Estoy solicitando también justicia por mi hijo y por su grupo que fueron asesinados vilmente, por los hijos. ¡Justicia! 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 El presidente Donald Trump fue enfático en su discurso en decir que buscan una salida del poder pacífica del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero que si es necesario usar otras vías, lo harán, que no crean que no las va a usar. Hablo entonces para la comunidad venezolana que estuvo expectante todo el tiempo a este discurso del presidente Donald Trump y que colmó las graderías de este auditorio aquí en la Universidad Internacional de la Florida. Además, se refirió también a la ayuda humanitaria y le pidió a los funcionarios y también a los militares en Venezuela que se pongan del lado de la gente y que se pongan del lado de Juan Guaidó y dejen entrar la ayuda humanitaria que se espera haga su ingreso el próximo 23 de febrero. Para CNN, Ana María Mejía, Miami. Por supuesto, la réplica de Nicolás Maduro no demoró. El mandatario aconsejó a Trump ocuparse de los problemas internos de Estados Unidos en lugar de tratar de resolver los de Venezuela y acusó al republicano de fabricar una crisis humanitaria para justificar una agresión militar. Donald Trump debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Bastantes problemas y muy graves tiene dentro de su país. Por eso se va a tratar de desviar la atención de los problemas de su país, metiéndose en Venezuela y creando, fabricándonos una crisis, tratando de fabricarnos una crisis, buscando una provocación y amenazándonos militarmente. Que se ocupe usted, señor Donald Trump, de sus problemas. Atienda a los 40 millones de pobres que hay en los Estados Unidos. Así que le nació un amor a Donald Trump. Un día estaba durmiendo y le nació un amor muy grande por Venezuela. Y él quiere ayudar a Venezuela. ¿Cuándo Donald Trump ha ayudado a alguien en su vida? ¿Alguien le puede creer que él ama mucho a Venezuela? ¿Qué es lo que ama Donald Trump de Venezuela? Petróleo, el coltán, el oro, los diamantes, el gas, se le ponen los ojos así. Y lo peor es que haya gente en Venezuela que sean títeres de ello. Y aquí en este momento vamos a analizar el discurso del presidente de los Estados Unidos con Jorge Dávila Miguel. Ustedes lo conocen, es analista político y columnista de CNN. Como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros, Jorge. El gusto es mío. Bueno, estábamos mirando y lo estábamos hablando detrás de cámaras. ¿Este discurso fue más presidencial o fue más de campaña presidencial? Yo creo que sí que evidentemente es presidencial a largo plazo porque los venezolanos que están exiliados, que están aquí, bueno, pues ven con muy buenos ojos y muchos votaron demócratas. Los que pueden votar seguramente votarán por Donald Trump si todo sale bien el 23 de febrero y si en definitiva el régimen de Maduro cae como el exilio quiere y como Estados Unidos y la coalición de países quiere. Evidentemente es electoral, pero también es un discurso que está imponiendo un criterio un poco geopolítico. Yo creo que Donald Trump, es verdad que no tiene un amor apasionado por Venezuela ni por el problema venezolano, pero tiene un problema geopolítico en la región que estaría intentando solucionar, pero que es muy difícil solucionar, que es Rusia y China entrando en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Incluso el mismo Brasil, tenemos ahí la presencia de China. Exacto, la presencia de China con un gobierno derechista, Bolsonaro, de derecha a derecha, pero sabe que la presencia de China es importante porque China ni nada más ni nada menos ha dicho que va a invertir 500 mil millones de dólares en América Latina, cosa que Estados Unidos no puede, es decir, no se compara con la inversión de Estados Unidos o con los planes de desarrollo. Ahora, mirando más detalladamente las palabras de Donald Trump, en más de una ocasión el presidente puso en el mismo nivel comunismo y socialismo, mezclaba estos dos conceptos. ¿Por qué lo hace? Sabemos que son dos conceptos diferentes. Explícanos un poco. Bueno, porque él no sabe la diferencia y muchas personas no saben la diferencia. Socialismo es cualquier cosa que se oponga a algo de lo que tú conoces. Dice la palabra socialismo y la gente se asusta. La gente mayor, pero los millennials y una fuerza electoral en este país, confundidos o no, eso sería otro programa, apoyan lo que son medidas socialistas. A veces son descabelladas, totalmente descabelladas, pero otras no son tan descabelladas. Y decir que este país nunca va a ser socialista es difícil de sostener porque nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 10, a 15 o 20 años. Estábamos haciendo las comparaciones. La socialdemocracia europea, por ejemplo, países como Noruega con el socialismo del siglo XXI que dice tener Venezuela. Son dos conceptos totalmente diferentes, aunque la palabra original o el concepto general es socialismo. Claro, pero ese socialismo europeo acepta la alternancia en el poder. Exacto. Que eso es muy importante. Ya sea la socialdemocracia o el socialismo un poco más estructurado étnicamente en los países nórdicos, aceptan la alternancia en el poder. Uno de los problemas del socialismo cuando se instituye es que no quieren cambiar el poder y que se piensa que ellos son los únicos. Salvo el caso de Nicaragua, que bueno, Daniel Ortega se dio el poder por un tiempo y volvió él. Hay una cuestión de la voz del pueblo y de la voz de las masas que los socialistas a veces no quieren aceptar, pero evidentemente aquí en este país ya hay cosas socializadas y cosas que deben ser socializadas. Me genera mucha curiosidad que todos lo sabemos Estados Unidos ha apoyado a países que han tenido asomos de socialismo en esos países, ¿no? Pero nunca he visto esta pugna ideológica dentro de Estados Unidos. Bueno, yo te diría que porque todo evoluciona y va de un lado a otro, sobre todo en este país donde hay movimiento pendular en todas las cosas, en casi todas las cosas sociales menos económicas y yo creo que hay una gran masa de personas que, equivocadas o no, pugnan por el socialismo, los milenials. Recordemos cuando la elección de Bernie Sanders con Hillary Clinton, se decía que Bernie Sanders tenía mucha más posibilidad contra Donald Trump que Hillary Clinton. Y parece que era así, fíjate tú, que los partidarios de Bernie Sanders, muchos no apoyaron a Hillary Clinton. Y Bernie Sanders habla por primera vez, y es verdad que es una excepción, claramente de socialismo en Estados Unidos. ¿Cuál es ese socialismo? Habrá que verlo. ¿Tú ves posible que Estados Unidos pueda tener un gobierno socialista, la cuna del capitalismo mundial? Bueno, yo no puedo decir nunca jamás. Ahora, un gobierno socialista, me parece que el problema son los grandes capitales, pero Estados Unidos tiene que eliminar la gran brecha que se ha abierto entre los muy ricos, muy ricos, muy ricos y los muy pobres, muy pobres, muy pobres, y la clase media, la aniquilación sistemática en las últimas décadas de la clase media. Finalmente, Jorge, habló muchísimo sobre Venezuela, pero realmente no dijo cosas nuevas, cosas que no hubiésemos escuchado. Ya, ¿cuál puede ser el siguiente paso desde Estados Unidos con lo que pasa en Venezuela? Bueno, Estados Unidos ha declarado, el New York Times declaró ayer que Bolton, aunque no lo mencionó, había dicho que las fuerzas de Estados Unidos no iban a entrar en Venezuela, y eso es lo que está esperando todo el mundo. Todo el mundo está esperando una confrontación. Él fue muy fuerte en lo que dijo, me parece que está en una situación muy difícil si Estados Unidos, si no pasa nada el 23 de febrero, porque él ha dicho, Venezuela, ya Maduro se va, va a pasar esto. Ahora, ¿qué va a hacer Estados Unidos si no es entrar, si no es un conflicto militar? El ejército sigue fuerte a favor de Maduro, a menos que el día 23 haya algo, alguna sorpresa, que está preparada tanto para Maduro como para la opinión pública mundial. Y que no lo sepamos nada. Y que no lo sepamos. Bueno, vamos a esperar el 23 de febrero a ver qué pasa en Venezuela. Gracias, Jorge, por todo. Gracias a ti. Bueno, seguimos hablando de esto porque la causa de Venezuela también ha enrolado a multimillonarios preocupados por la grave situación humanitaria que vive ese país. Es el caso del británico Richard Branson, quien ha organizado un concierto de recaudación de fondos para el país suramericano, según lo informó el empresario a través de las redes sociales. El evento se celebrará el próximo 22 de febrero en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta con la participación de artistas latinoamericanos e internacionales. De acuerdo con Branson, el propósito es recaudar 100 millones de dólares en seis días y reabrir la frontera para permitir el paso de la asistencia bloqueada. Al evento ya se han apuntado artistas tan reconocidos como Miguel Bosé, Alejandro Sanz y el Puma, José Luis Rodríguez, entre otros. Bajo el lema, no toquen a Venezuela, con el lema, con dos lemas. Uno, el título de una bellísima canción. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, anuncia que se realizará un concierto el viernes 22 y sábado 23 de febrero en el puente internacional Simón Bolívar. Rodríguez también anunció que enviará 20 mil cajas con ayuda humanitaria a Cúcuta, ya que, según Rodríguez, más del 40% de los niños colombianos viven en pobreza extrema. Son tantos y tantas las y los artistas venezolanos y hermanos de todas partes del mundo que quieren participar en este mensaje de amor, en este mensaje de solidaridad, en este mensaje de denuncia contra la agresión brutal a la que se intenta someter al pueblo venezolano que hemos tenido que dedicar con los organizadores dos días para la realización de este inmenso concierto. ...joven congresista que está representando Nueva York. Estábamos precisamente analizando este tema, estaba explicándonos Jorge Dávila, Miguel, las diferencias entre socialismo, socialdemocracia y comunismo que generalmente tienden a confundirse, a ponerse en el mismo nivel y también nos estaba explicando que esta desatención a la clase media en Estados Unidos podría dar cabida a opciones como la que plantea Bernie Sanders. Por eso les queremos a ustedes preguntar a nuestra pregunta del día y pueden respondernos, ya saben, con el hashtag ECAFE socialismo. El presidente Donald Trump asegura en su discurso en Miami que Estados Unidos nunca podría ser un país socialista como ocurrió con Venezuela y Cuba. Les preguntamos su opinión. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Será posible? ¿No será posible? Las respuestas a arroba café CNN, arroba Alejandra Ura y arroba J. Montoya CNN. La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, planifica una reunión este martes para presentar de manera oficial su plan sobre cómo ingresar la ayuda humanitaria a través de Cúcuta, Colombia. Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, dijo la semana pasada que la ayuda ingresará el 23 de febrero, fecha donde también el presidente de Chile, Sebastián Piñera, junto al mandatario colombiano, Iván Duque, van a apoyar la iniciativa. Con un resumen de lo último que pasa en el país, Jorge Luis Pérez Valeri nos acompaña desde Caracas. Jorge Luis, bienvenido. Y comencemos con lo que es noticia, la respuesta del presidente Nicolás Maduro al discurso de Trump sobre Venezuela. ¿Qué fue lo que dijo? Muy buenos días, Alejandra, para ti y para toda la audiencia. Por supuesto, hemos visto el día de ayer en un consejo presidencial, el liderazgo chavista cerrando filas en torno a la imagen de Nicolás Maduro, raíz de este discurso que dio desde la Universidad de Miami al presidente Donald Trump, un discurso en el que principalmente se dirigió, digamos, a el pilar fundamental que mantiene a la revolución bolivariana y es la institución militar. ¿Qué ha dicho Donald Trump para causar, por supuesto, nuevamente la furia de Nicolás Maduro? Lo escuchamos a continuación. Y hoy tengo un mensaje para cada funcionario que ayuda a mantener en su lugar a Maduro. Los ojos del mundo los mira hoy, cada día y cada día en el futuro. No pueden esconder de la elección que ahora los enfrenta. Pueden elegir por aceptar la ayuda generosa de Guaidó de Amnistía, de vivir en paz con su familia y sus conciudadanos. El presidente Guaidó no busca retribución contra ustedes ni nosotros tampoco, pero no deben seguir las órdenes de bloquear la ayuda dada por Maduro. Deben permitir las protestas pacíficas y los miembros de la Asamblea Nacional. Y pocas horas luego de este discurso en Caracas reaccionaba desde este consejo presidencial Nicolás Maduro, sobre todo en este particular, diciendo que las fuerzas armadas militares de Venezuela se van a mantener unidas, insistiendo en el carácter que tienen de ser chavistas, insistiendo en que van a defender la revolución bolivariana. Se mostraba confiado de ello Nicolás Maduro. Acusaba a Donald Trump de querer dar órdenes a una institución extranjera, buscando el fin último derrocar a su gobierno. Escuchamos entonces a Nicolás Maduro reaccionar ante este discurso. Donald Trump debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Bastantes problemas y muy graves tiene dentro de su país. Por eso se va a tratar de desviar la atención de los problemas de su país, metiéndose en Venezuela y creando, fabricándonos una crisis, tratando de fabricarnos una crisis, buscando una provocación y amenazándonos militarmente. Que se ocupe usted, señor Donald Trump, de sus problemas. Atienda a los 40 millones de pobres que hay en los Estados Unidos. Pero no ha sido esta la única respuesta de Nicolás Maduro al discurso de Donald Trump. Ha habido una serie de acciones de parte de su gobierno respuesta a lo que son también las acciones de la oposición venezolana. Por ejemplo, el día de ayer el vicepresidente del área de comunicaciones, Jorge Rodríguez, anunciaba que se va a realizar también un concierto los días 22 y 23 de febrero en la frontera de Venezuela. Y recordemos que allí también en la frontera venezolana-colombiana, pues también está planeado un concierto de celebridades internacionales que está patrocinando el empresario Richard Branson para buscar el apoyo a esta ayuda humanitaria que está ahí en las puertas de Venezuela pero que no tiene la autorización para ingresar. También se anunciaron de parte del chavismo movilizaciones para el día 23 de febrero, día en el que previamente la oposición venezolana también había dicho que iba a marchar en todas las ciudades de Venezuela exigiendo el ingreso de esta ayuda humanitaria. Y también ha habido justamente referencias de parte de Nicolás Maduro a lo que es el ingreso de asistencia internacional a Venezuela en momentos en que el país está viviendo una escasez grave de medicamentos y de medicinas. Decía Nicolás Maduro que se espera para este miércoles la llegada de 300 toneladas de medicinas provenientes de Rusia. Decía que era asistencia técnica pero que iba a cancelar, que iba a pagar el Estado. Es decir, estaba asegurando que lo que llega de Estados Unidos es sol y mosnas, insistiendo en ese discurso, pero que lo que llega de Rusia es algo que está pagando y hay una ligera modificación de su discurso porque recordemos había dicho y había insistido en que la razón por la que no hay medicamentos y medicinas en Venezuela es porque existe un bloqueo financiero, sin embargo, ahora su gobierno dice que cuenta con los recursos para pagar esta asistencia, 300 toneladas de medicinas que aseguraban a llegar este miércoles de Rusia. Y cierro, Alejandra, con esta cita que también decía en el discurso de respuesta que dio ayer Nicolás Maduro al discurso de Donald Trump, decía a los Estados Unidos que nos roban 30 mil millones de dólares y nos ofrecen 20 millones en comida podrida contaminada para tratar de intervenir a Venezuela y meterse en la frontera y a ocupar espacios. Esa sigue siendo entonces, con esa cita textual pues resumimos cuál sigue siendo la postura de Nicolás Maduro frente a esa asistencia que está allí en la ciudad de Cúcuta que la oposición dice también va a aglomerar en el estado brasileño de Roraima, también en la isla de Curacao y que su gobierno insiste en desestimar en decir que Venezuela no necesita esa ayuda. Jorge Luis, por último, hablando de la respuesta de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza también anunció en esto, Jorge Rodríguez, perdón, anunció ayer que además de estas manifestaciones a favor de Nicolás Maduro y el oficialismo se iba a llevar a cabo un concierto en la frontera también en el mismo lugar donde se va a llevar a cabo este concierto Live Dave Venezuela de Richard Branson pero este va a ser a favor de Nicolás Maduro bajo el lema Hands of Venezuela manos fuera de Venezuela pero la pregunta que tengo porque aún no tengo la información suficiente no sé si se ha dado a conocer ya ¿qué artistas van a decir presente? porque si lo comparamos con el otro concierto hay una presentación muy importante de los artistas más influyentes de nuestra época. se ha hablado de una lista pero todavía no confirmada Alejandra seguramente artistas que a lo largo de estos años han estado apoyando al gobierno de Nicolás Maduro todavía no tenemos la confirmación de quiénes van a ser entonces los que de este lado del puente de este lado del puente Simón Bolívar que conecta a Villa del Rosario en Colombia con San Antonio el Táchira van a tocar todavía está por conocerse pero digamos que ha sido la estrategia de los últimos meses cada vez que la oposición o digamos actividades que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro toman lugar el gobierno de Maduro responde con actividades similares ya tenemos el concierto tenemos también marchas y contramarchas entonces va a ser un día bastante movido el 23 de febrero entre conciertos contra conciertos marchas y contramarchas maneras distintas sin lugar a dudas muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa Jorge, Jorge Luis Pérez Valery en vivo desde Caracas que tengas un buen día feliz día seguimos hablando de Venezuela porque decenas de tus compatriotas Alejandra se ven obligados a buscar asistencia médica en la vecina ciudad de Cúcuta esto en Colombia arrastran no solo el dolor de sus enfermedades y la incertidumbre de sus embarazos sino también una grave situación económica que pone en riesgo sus vidas Isa Soares nos tiene los detalles en el siguiente reporte en la mayor parte de su infancia Frangeli solo ha conocido el hambre y ahora su cuerpo está sintiendo su impacto frágil irritable y con dolor ella no es capaz de retener los alimentos su pequeño estómago sufre malnutrición aguda severa en la nación que una vez fue el más rico productor de petróleo del mundo simplemente no pudo retenerlo ella es una de los miles de niños venezolanos que tienen que salir de su casa para ser atendidos en este hospital de la ciudad fronteriza de Cúcuta varios pisos arriba en la sala de maternidad me encuentro con varias mujeres que también han sufrido la escasez meses antes de parir muy poco una ración voy más lejos hasta el final del pasillo en un piso donde el dolor y la vida se mantienen mano a mano y me enfrento a la tragedia me está diciendo que su bebé está muerto sin latidos no hay vida nada ¿cuántos meses tenías? tienes 29 semanas 6 meses el bebé murió este es el precio de la crisis humanitaria que Nicolás Maduro niega y Colombia lo está viendo en su puerta de entrada pero la muerte y la desesperación no solo están contenidas dentro de los muros del hospital viajé por la parte antigua de Cúcuta y me encontré con otros desesperados por ayuda Cleber Salazar de 19 años recientemente llegó de Caracas todos los días me las tengo que tomar si me quedaba en Venezuela yo iba a morir yo sabía que yo me iba a morir incluso todos mis compañeros con VIH en Venezuela nada más queda uno vivo de 30 dice que es VIH positivo y necesita desesperadamente drogas antirretrovirales que no están disponibles en su país mientras que él recibe un chequeo y le sacan la sangre el médico de la ONG donde ayudan voluntariamente a Cleber me dice que nueve pacientes de HIV fallecieron en 2018 y todos eran venezolanos Cleber llegó justo a tiempo pero llegar aquí ha sido un sacrificio y las heridas que él lleva están todavía frescas te quiero hacer una pregunta de la manera más delicada si siempre tenías que venderte sexualmente para sobrevivir si lo vendí y lo vendí muchas veces y lo vendí no tan solo por medicina lo vendí por comida lo vendí porque necesitaba muchas cosas Isa Suárez CNN Cúcuta Colombia en Haití tras días de protesta